Hola José, ¿cómo estás? Desde una fría Santa Fe, un gusto, un gusto reencontrarnos y un abrazo grande a todos nuestros seguidores de Cultura. Sí, Betina, pues la verdad es que muy bien, aquí estoy en MTP, que he estado en México, en México, con un sol muy fuerte, aunque seguramente por la tarde llorará, porque el clima de aquí es un poco, un poco tricky, ¿no? Entonces, pero muy contento de poder platicar un poco acerca de las tendencias que hemos visto en este tiempo, que no hemos podido hacer, porque hemos estado muy ocupados con nuestros temas personales, pero esperemos que pronto podamos volver a reincorporarnos con algunos capítulos nuevos y nuevos temas. ¿Cómo ves, Betina? Sí, porque te digo que nuestros fans no nos han abandonado, ¿eh? Y siempre preguntan cuándo volvemos con nuestras cápsulas, que son tan ricas en cultura general. Pero hoy, a modo de repaso, José, te propongo, bueno, hablar de algo que a vos y a mí nos apasiona, que es nuestra profesión, que es el pan que llevamos a nuestra mesa, que es la industria de los eventos, sobre todo, después de ese sacudón tan fuerte que hemos sufrido todos en pandemia, sea el agente de viajes, sea el Distination Management Company, sea los buró, sea los expositores, los recintos. Contame, ¿cómo ves desde tu enorme experiencia el mercado mexicano de los eventos y, sobre todo, de los nuevos profesionales en la industria de los eventos? Vos que sos docente. Pues sí, Betina, gracias. Y, bueno, igualmente tú con tu escuela allá en Argentina, que rompió paradigmas a ser la primera en línea en Latinoamérica que empezó a dar cursos sobre eventos. Entonces, creo que es bien interesante, Betina, que podamos platicar tú y yo acerca de estas tendencias que vemos con los muchachos que están tomando y que son alumnos nuestros, ciertamente, y además de lo que profesionalmente estamos haciendo, ¿no? Yo te podría decir que para México ha sido favorable, veo realmente una reactivación en la parte de los eventos que son en vivo, se han reactivado de manera importante y la gente está nuevamente llenando los eventos, ¿no? Creo que todavía no llegamos a las exposiciones en el tamaño que teníamos antes de pandemia, sin embargo, creo que hubo una reestructura y entonces ahora los expositores también prefieren tener stands más pequeños y tener otro tipo de cosas como activaciones inmersivas o algún tipo diferente de situación, pero ciertamente lo siento favorable. Creo que ahora los recintos ya están reactivados, que las industrias están reactivadas y los grandes eventos de México están nuevamente en marcha. Yo creo que aquí, por lo menos en Sudamérica, yo veo que más que exposiciones, que también son eventos, toda la industria del entertainment, yo no sé si porque la pasamos tan mal y tan encerraditos, que ahora, por ejemplo, bueno, estamos viviendo un caso paradigmático con vuestro Luis Miguel, que es amado en Argentina, está haciendo 10 funciones, rompió todos los récords de un recinto muy grande, que es el Movistar Arena, a precios, José, carísimos para el bolsillo argentino con la recesión que estamos viviendo, y vuelvo a repetir, son 10 shows y ya el productor ha dicho, como ha quedado gente afuera, se han revendido entradas a precios siderales, ya anunció que en marzo de 2024 vuelve. Entonces creo que de la rama de la industria de los eventos, por lo menos en Sudamérica, la gente se ha volcado, como vos bien dijiste, a las experiencias inmersivas, a los museos, a los recitales, ni hablar, y no tanto a los eventos tradicionales nuestros, expo, ferias, congresos, que se han achicado un poquitito, por esto que vos decís que todavía la empresa está golpeada, y presentarse con un stand, e invertir en todo lo que obviamente implica participar en una expo, todavía va despacito, pero todo lo que es la producción de espectáculos, y te doy por ejemplo un parámetro, nosotros creamos junto con el profesor nuestro, que es un profesor colombiano, productor de espectáculos muy reconocido en Sudamérica, el productor de Chicago, es quien tiene la licencia de mi universo comprada a Trump directamente, y ha creado junto con los contenidos de lujo, estrenamos en México producción de espectáculos, y el aula se colmó inmediatamente. Eso es un parámetro, si hablábamos de los nuevos profesionales de los eventos, que creo que vale, es decir, no buscan tanto organizar un congreso, sino nuevas ramas. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, y te lo puedo confirmar también a partir de los nuevos grupos que he tenido de organizadores de planners, como se les conoce aquí generalmente también, event planners, tengo una gran cantidad de wedding planners. Creo que hay una, en México hay un hambre por ser wedding planner, o se estuvo de moda, o está de moda, pero veo a muchas personas que están enfocados en este tema, y también veo a un México que está sacando provecho de sus playas, que está sacando provecho de Cancún, de Puerto Vallarta, de Los Cabos, incluso veo como el mercado canadiense, y no necesariamente son canadienses, pero a lo mejor de ascendencia hindú, están viniendo a México a hacer sus bodas, que como sabemos, Betina, son bodas que duran días, no es una boda, como aquí acostumbramos, que dura unas horas, sino que son bodas que tienen un cierto ritual, y que toman cierto tiempo y días. Bueno, pues México se está volviendo como un paraíso para hacer esto, y los wedding planners mexicanos se están volviendo especialistas en bodas hindúes. ¿Qué te parece? Bueno, me parece súper, y te cuento una anécdota. Golpea a las puertas de nuestro instituto el gerente de capacitación de una cadena hotelera, que seguramente has escuchado nombrar que es Bahía Príncipe, para que capacitemos, esto ya fue el año pasado, a todo el staff de todos los Bahía Príncipe desparramados por México, porque las bodas hindúes son de alta tendencia. Y digo, entonces, allí, vos sabés que una de las grandes fortalezas de nuestro instituto es que nos robamos, nos copiamos, nos compramos los contenidos, los generamos de puniletra, nos pusimos a escribir, y la anécdota es que este señor nos dijo, vino una novia mexicana, si mal no recuerdo, de Campeche, y pidió un elefante, quería un elefante, para bajar, juro, para bajar a la playa. Entonces vos decís, es todo muy loco, como decimos en Argentina, la industria de las bodas, ¿para dónde? Ha disparado. Y allí entonces nos pusimos a escribir esta capacitación exclusiva para el staff de estos hoteles, y ahí te da el parámetro de decir, wow, es un señor hotel, y hasta ellos nos tomó desprevenidos lo que pedía el wedding planner y lo que pedía la novia, a tal punto de tener la humildad de decir, mi staff de esto no sabe nada, tengo que invertir en capacitarlo, porque como vos bien decís, la industria de las bodas, la industria del amor, diría nuestra profesora mexicana, Dacia Olivera González, no tiene fronteras, porque la gente va a seguir casándose, mayor o a menor medida, ni hablar José de las bodas LGBT, que está en gran auge. Es correcto, también he visto mucho interés en saber cómo poder manejar este tipo de eventos que son más inclusivos, que en realidad, mi reflexión ha sido aprendiendo de esta interacción que he tenido con tanta gente que son wedding planners, es que en realidad es una boda que simplemente vas a cambiar un poco el tema de los colores, un poco de la decoración, un poco de algunos de los temas, pero en esencia es lo mismo, es un espacio para compartir, un espacio donde dos personas se aman y se unen, y que comparten esta felicidad de este momento con una serie de personas cercanas, entonces sí, también aquí en México eso se ha puesto muy de moda, y también, Betina, algo bien interesante que empiezo a ver mucho, es el surgimiento de muchos eventos que tienen que ver con gastronomía, como que la gastronomía está de moda, aquí en México tenemos varios programas donde la gente cocina, y en fin, y tienen un gran rating, y creo que los eventos gastronómicos, aquí tenemos uno que es excelente, Sabores Polanco, y que realmente vas, Betina, y están los mejores chefs de México con sus stands, degustando por una cantidad, digamos que sería equivalente a unos 150 dólares, 200 dólares máximo, tú puedes comer lo que quieras durante todo el día, incluyendo champaña, y incluyendo degustaciones de una cantidad, de más de 100 chefs de México, en altísima calidad, y también pues degustar de vinos, degustar de destilados, y creo que la gastronomía en México, como tú sabes, y como alguna vez lo hicimos en algún capítulo de cultura, es parte del legado de la humanidad según la ONU, pues aquí en México la gastronomía también, y creo que tú también estás muy metida en ese tema con tu escuela. Sí, hemos generado dos diplomados, también el profesor es mexicano, o sea, ahí te estoy demostrando, José, que soy una hija adoptiva de México, me autotitulo, que es Fernando Muñoz Santos, yo supe contarte de él, Fernando es un mexicano, que yo conocí en un congreso de gastronomía en Panamá, formado en Suiza, y diseñó por varios años el menú de los Grimaldi en Mónaco, porque además, es licenciado, sí, es licenciado en arte de la mesa, lo adoro, pero comer con él es una tortura, porque te corrige si el tenedor tiene que ir 5 centímetros, si agarraste, si tomaste mal la copa, etcétera, etcétera, es comer bajo un profesor estricto, pero fuera de broma, Fernando generó estos dos diplomados, y vemos también, como vos decís, que la gastronomía, yo creo que se puso de moda en pandemia, o por lo menos en Argentina, los entendidos dicen que como estábamos todos encerrados, bueno, te paso un dato de color, en el 2020, los argentinos, todos aumentamos promedio 2,5 kilos, 2,70 kilos, por cada argentino. Bueno, sí lo puedo creer. Y, por ejemplo, programas como Masterchef, calculo que en México lo tienen, ¿no? Claro, y es súper popular. Bueno, el lunes fue la final de Masterchef Argentina, y ganó un mexicano, Rodolfo Vera Calderón, que no sé si lo conocés, es un periodista experto en realeza, que trabaja para la revista Ola, y todos los participantes eran argentinos, y él presentó el chile en Nogada. Entonces, tres chefs, mi favorito, los argentinos decían, qué paradigma, qué chiste que haya ganado un mexicano, con un plato súper mexicano, pero hubiera sido injusto que no ganara Rodolfo. Pero sí, y volviendo a la industria de los eventos, creo también, José, que el organizador se, ¿cómo te puedo decir? Se preocupa en saber de gastronomía, y en elegir cada vez más su catering, porque cuando abrimos estos dos diplomados dijimos, ¿y a quién se lo podemos ofrecer? A los restaurantes, a los hoteles, y estamos viendo con gran sorpresa que los egresados como organizadores profesionales de eventos, dicen, y bueno, también en cada evento se come, se come en una boda, se come en el coffee break de un congreso, por cultura general lo hago. Claro, entonces creo que esa inmersión de la gastronomía en los eventos, y no solo el, digamos, la alta gastronomía, que ya se está viendo, y que la gente está aprendiendo a conocer un poco más acerca de ella, sino también la forma inteligente de hacer tu catering en un evento, si tú tienes un congreso, tienes una convención, la gente está, y les das algo de comer muy pesado, probablemente las últimas conferencias lo van a sufrir, porque la gente está tratando de digerir ese steak maravilloso que les dices a la hora de la comida, pero que no era el adecuado para un evento, no es lo correcto, entonces creo que este tema de acercarnos a la gastronomía, de acercarnos a todo este entender un poco más cómo funcionan los alimentos dentro de los eventos, me parece genial, y me parece que es lo adecuado, porque seguimos estando en la parte de hospitalidad, otra tendencia que me parece muy interesante en los eventos, es el bienestar, incorporar el bienestar de los asistentes, y en este sentido me tocó estar en un evento este año en Dubái, donde era un evento médico, pero como parte de las activaciones que tenían, y a pleno rayo del desierto, estaban dando clases de yoga, entonces tenían un espacio en área abierta, donde tenían como restaurantes, un poco te podías tomar alguna cerveza, algo de alimentos, pero en una parte de esa plaza, y con un atoldo muy sencillo, abajo tenían una estructura que estaba dando yoga, a la gente que íbamos al evento, entonces gente, veías gente que se quitaba la corbata, que se quitaba el saco, y se ponía a hacer movimientos de yoga, dentro de una exposición profesional, entonces creo que esto, nos habla un poco sobre esta tendencia también hacia el bienestar, ¿cómo los eventos también funcionan, para buscar que las personas estemos mejor? Es el famoso wellness, José, que también por ejemplo, no he visitado de persona eventos así, pero yo consumo todo tipo de información, para mantenerme actualizada, y por ejemplo, hay eventos donde se hace sesiones de masaje, sobre todo por ejemplo, las ferias, las expo, justamente ayer, en una clase presencial, les decía a unos alumnos, de una universidad privada, de Buenos Aires, a la que fui invitada, que hay que ya dejar de lado, la alfombra roja, se la dejamos a Hollywood, para que la red carpet, solo sea para los celebrities, porque está comprobado, que activa las emociones negativas, el color rojo, entonces, si yo alfombro una expo, donde el pobre expositor, está bajo luz artificial, que no hay nada peor para la salud, ocho, nueve horas, atendiendo el caudal de público, que pasa por los corredores, y encima le pongo la alfombra roja, esa persona inconscientemente, va a estar más alterada, más estresada, y esto es lo que vos estás diciendo, la corriente del wellness, del bienestar, del decir, bueno, el que participa en un evento, tiene que también pasarla bien, y por eso también lo del catering, y la música ni hablar. Claro, la música, ahí sabemos cómo, la música es una combinación de ritmos, de sonidos, y en realidad la música es matemática, y justamente nuestro corazón, va a ir siguiendo al ritmo, ¿no? El ritmo que va tomando la música, es nuestro latido, va a tratar de emular esas ondas, esos ritmos, y es ahí donde, por ejemplo, estamos en un evento social, y nos ponen música muy, muy rápida para comer, y entonces estamos comiendo de una manera, que no es la correcta, ¿no? Y que tendríamos que tener, un ritmo más bonito, ¿no? Un Mozart, un no sé, algo así como, como más calmado, para además poder platicar, ¿no? Entonces creo que, que esto del wellness, viene muy bien, me gusta mucho, a mí en lo particular, y creo que debemos cada vez, de ir integrando mucho más, porque es de interés de todos, los que están asistiendo a los eventos, además de por supuesto, pues este, seguir monitoreando, cómo se mueven, a nivel internacional, las cifras, ¿no? Hay algo muy interesante, Betina, que discutíamos anteriormente, que es, cómo México, y me lo comentabas, cómo México es líder, en atracción, por ejemplo, nuevamente, si regresamos a bodas, ¿no? Y entonces, ahí las cifras, ¿qué nos dicen, Betina? Las cifras, nos dicen que, 10 de cada 6 bodas, que se celebran, en el mundo, dentro del concepto, de turismo, de romance, México, es el líder, México, es elegido, y bueno, bien lo merecen, porque, creo que han sido bendecidos, con un mar, inigualable, sobre todo, el Caribe, del lado del, del Atlántico, y consciente de eso, obviamente, que los mexicanos, tienen una calidad, humana, en el servicio, que hace que, como vos bien decís, sea los de América del Norte, llamemos, estadounidense, canadiense, sea el turismo europeo, e inclusive, Argentina, si uno dice, una, una boda de destino, ¿dónde es? Y, uno dice automáticamente, Cancún, este, que es una gran industria, porque, no solo por el facturado, que deja la ciudad, que lo promueve, sino que esa ciudad, se pone la plataforma, de, de los eventos, a nivel mundial, vos recordarás, José, que nosotros nos encontramos, en Ciudad de México, en el 2020, en febrero, antes que el mundo se cerrara, cuando me regalaste, tu precioso libro, y yo venía de, San Cristóbal de las Casas, que me habían hecho vivir, vestida de Frida Kahlo, porque ya vestida de novia, ya hubiera, hubiera sido algo, que mis alumnos, me hubiera perdido, todo el respeto, este, pero dice, las calles coneadas, que, las novias gringas, si se me permite, viven cuando salen de la iglesia, y todo por la, alcaldía de San Cristóbal, de las Casas, que, con muy buen ojo, dicen, esto deja dinero, en la ciudad, y entonces, todos los, todos los hoteles, todos los prestadores, de servicio, están, están a merced, de esa gran industria, de chimene, sí, una industria, sin chimenea, sin humo, porque una cosa, son las bodas de destino, pero otra cosa, y esto sí, lo he aprendido, de mi querida profesora, es, todo el arco, del turismo, de romance, que también está, el baby boom, que es cuando la pareja, sabiendo, que va a tener un bebé, sabe, que está transitando, las últimas semanas, como pareja, sola, tranquila, porque después, se van a transformar, en una familia, y entonces, también eligen, un destino romántico, eligen, un destino romántico, también, las parejas grandes, para renovar, los votos, eligen, un destino, romántico, los novios, cuando él quiere, pedir la mano, entonces, no es solo la boda, que es la boda, de destino en sí misma, sino, antes, durante, y después del casamiento, hay un montón de viajes, que la pareja puede hacer, utilizando, eligiendo, una ciudad, eh, insigne, y en América Latina, obviamente, que es, este, México, y sus playas, no así, José, para despedida del soltero, que también está dentro del arco del turismo de romance, que obviamente van a la ciudad del pecado, siempre, Las Vegas, fue la más elegida, y, creo que nadie le va a sacar ese lugar, es el, la única rama del turismo de romance, donde México, no tiene la delantera. Claro, bueno, sí, definitivamente, ahí Las Vegas, pues, tiene, tiene mucho, para poder ofrecer, aquellos que, que quieren pasar, este, este tiempo, con sus amigos, o con sus amigas, ¿no? Y de hecho, Betina, no sé si ya lo habíamos comentado en algún episodio anterior, pero de hecho, la ciudad de Las Vegas, es la ciudad más visitada, por mexicanos, fuera de México, o sea, a donde más mexicanos viajan al extranjero, es justamente a la ciudad de Las Vegas, porque, pues, tiene, estos temas, además, del tema del box, y el tema del shopping, y todas estas cosas que nos gustan a los mexicanos. Pero regresando también, Betina, a los eventos, pues, este, yo creo que, que las tendencias, también van marcando algo que es interesante, y es este, el reto que tienen hoy los recintos periales, porque la gente está prefiriendo, y también lo veo con, con algunas de las personas con las que yo trabajo y convivo, es, espacios abiertos para hacer los eventos, ¿no? Este, y, esto hace que, por supuesto, hablando del wellness, nos acerquemos a la naturaleza, y que nuevamente en México, haciendas, jardines, e incluso casas restauradas, que tienen espacios abiertos, se utilicen ahora para eventos corporativos, ¿no? El lanzamiento de algún producto, me tocó, recientemente, ir a, a un lanzamiento de, de unas carreras eléctricas, de autos eléctricos, y hicieron el, era un holograma del auto eléctrico, así, tal cual, tamaño real, impresionante, muy, muy padre, y este, y bueno, era en un, en una casona vieja, que, que estar como remodelada, y que en un momento dado dirías, bueno, es que este espacio como que para eventos, no, porque está como un poco cayéndose, y un poco como, no, y habiendo recintos tan lindos, hoteles tan lindos, y vienen y lo hacen aquí, sin embargo, tenía su encanto, y la gente que iba a estar como muy en el, en el mood, de hacerlo en este tipo de recintos, ¿no? Entonces, creo que también los recintos se están transformando, y que ese acercamiento a la naturaleza será una exigencia cada vez más de los eventos. Sí, sí, porque aparte, de la mano con esto, José, no nos olvidemos el tema de la accesibilidad, es decir, el recinto va a ser cada vez, como decís, más abierto, más en contacto con la naturaleza, cada vez más accesible, cada vez más inclusivo, antes de grabar esta bonita charla, yo te comentaba que a fuerza de tanto viajar, veo que conmigo viajan cada vez más perros en cabina, y uno dice, ¿y por qué será? Y bueno, porque la industria del turismo ha dicho, Copa fue líder en esto, en hacer como un reglamento, en diferenciar los perros de asistencia emocional, para la gente con discapacidad mental, de los perros de asistencia física, como por ejemplo, para una persona ciega, y entonces, la industria del turismo, de los eventos, que en definitiva van de la mano, yo creo que como decís, se está abriendo a decir, bueno, si una persona ciega viaja, para una convención de negocio, para, no sé, cualquier tipo de evento, y tiene que tomar un avión, no le empecemos a poner barreras desde el vamos, entonces, la naturaleza, el wellness, la música, el catering, el eliminarme, todo escalón, toda escalera, el poner, este, rampas, el que los letreros, sean, este, amarillos, porque, es el color que ve, el último color que ve, el ojo humano, antes de morir, segundos antes de morir, lo último que perdemos, es la visión del color amarillo, y por eso todas las cartelerías tendrían que ser fuera y dentro de los eventos en amarillo, creo que va hacia una cultura de vivamos los eventos todos, todos en contacto con la naturaleza, relajados, comiendo algo rico, y por eso, y para hacer marcha para atrás del inicio de la charla, creo que a mí, a vos, José, que ya pasamos los 40 años, vamos a decir así, los nuevos OPE, nos tienen tanto por enseñar, porque se están dando cuenta de estos detalles que nosotros, o no lo absorbimos cuando hicimos nuestras carreras, no los teníamos en cuenta, fíjate también, otro detalle, la vestimenta, que nosotros tenemos capítulos de culturas muy bonitos sobre moda, yo observo en mis viajes, que hasta el más encumbrado de los eventos, los señores tienen estupendos trajes, corbatas, chalecos, pero bajo la mirada, y están en tenis, en zapatillas, y digo, qué padre, como dicen los mexicanos, ir cómodo a un evento, si uno puede estar súper bien vestido, y resignar esa tortura a las mujeres, los tacos, los hombres, los zapatos acordonados, e ir y disfrutarlo, también desde ese, entre comillas, detalle de la etiqueta del vestir, ¿no coincidís? Totalmente, totalmente, y los protocolos de vestimenta, y todo lo que es estos códigos de vestimenta, pues se han ido modificando ciertamente, ¿no? Y recientemente en uno de los capítulos que tuve, este, en Universo Expositor, estaba hablando con un especialista que nos hablaba justamente de esto, ¿no? Y ahí solamente nos decía, el mensaje es, ok, tú este, vístete, pero sí cumple un poco con las expectativas, o cumple con el código de vestimenta que te pidan para ese evento en particular, que cada vez se va haciendo más relajado, porque como bien dices, las nuevas generaciones están cambiando su punto de vista, acerca de la moda, acerca de cómo vestir, de cómo sentirse, de cómo conectarse entre ellos, y entonces se baja un poco ese código de etiqueta de la gala extrema, ¿no? O de la pajarita blanca, o la pajarita negra, o el smoking, a códigos más relajados, pero que también nos permiten disfrutar, y como tú dices hoy, los tenis, pues son casi obligados ya con un traje, ¿no? Es como muy chic, diríamos, traer un traje. Sí, hay que estar en la onda. Hay que estar en la onda. Vengo de Panamá, di un segmento, luego se descansó, hice otro segmento de clases, y la organizadora se acerca, me dice, Betina, el día anterior, ¿tú te has traído una camiseta de la selección argentina? No, Patricia, no, la verdad que no. Dice, no, porque el segundo segmento, que es más relajado, y que la gente vuelve después del almuerzo del Congreso, la verdad que hubiera estado lindo que vos subieras en jean y camiseta Adidas de Argentina. Digo, la verdad que yo no me veo dando una clase. Dice, no, pero si aquí, si total, todos aman a Messi, pero voy a decir, y después me puse a pensar, dije, bueno, para otro evento lo voy a tener en cuenta, pero cómo se ha desestructurado, inclusive el subir a un escenario, y gracias a Dios fuera la figura del orador acartonado. Entonces, creo, resumiendo un poco lo que venimos hablando, José, que las nuevas generaciones de organizadores de eventos, ni hablar de la tecnología, tienen a disposición las redes sociales, cosas que nosotros no teníamos para familiarizar con un simple hashtag, el evento que están organizando, pantallas, hologramas, en fin, creo que la industria está evolucionando de una manera preciosa después del 2020, ojalá que las economías de Latinoamérica nos acompañen, y en lo que respecta a vos y a mí como docentes de alma que somos, bueno, incorporar en nuestras cátedras todos estos cambios que nosotros en nuestra época no los tuvimos. Sí, totalmente, y sobre todo una tendencia, Betina, que veníamos viendo, yo creo que ya de hace unos 10 años, quizás un poco más, esto de que las nuevas generaciones no quieren ver un evento, quieren participar en el evento, quieren ser partícipes de él, como si voy a un museo y no quiero ver el cuadro, quiero yo salir del cuadro, o quiero yo pintar el cuadro. Entonces, esos eventos museográficos que yo les llamo, donde yo solamente iba y veía, se acaban por morir poco a poco, porque hoy yo quiero participar, los jóvenes son muy participativos en ese sentido, y quieren involucrarse en las decisiones, y hacíamos algunos ejercicios, por ejemplo, donde decíamos, bueno, si va a haber un evento corporativo, es la cena de fin de año de la empresa, y entonces vamos a estar todos, ¿por qué no que el DJ vaya recibiendo por WhatsApp las sugerencias de la música de todos los que están ahí? Y a lo mejor no va a poder poner todas las músicas, pero va a estar construyendo la música, o los momentos musicales, con lo que la gente también le va pidiendo, y que está interactuando con ellos, entonces es un ejemplo de lo que se pudiera hacer, y de lo que los jóvenes hoy nos piden, así es que pues estamos encantados de seguir aprendiendo de esta industria, creo que los avances van a seguir hacia adelante, afortunadamente estamos abiertos, creo también muy firmemente que hoy sigo disfrutando mucho más un evento presencial que uno digital, con la salvedad de que a veces lo digital es muy conveniente, muy práctico, y que híbrido está correcto, pero a veces no es tan barato como se piensa, pero cuando hay la oportunidad de conocernos cara a cara, pues eso también tiene un valor. No, por supuesto, y una palabra que los jóvenes de hoy hacen uso y abuso, y en buena hora, los eventos no son eventos, son experiencias, como vos decís, y que todos las queremos vivir, y entonces en eso la verdad, soy una fanática de Lili Hernín, de Maestra Decir, pero para aprender, ahora para vivir, nada como encontrarse con un colega, tomar algo rico, escuchar al orador teniéndolo a un metro de distancia, vivir una fiesta, recorrer un stand, si quiero comprar algo, tocar el producto que ese expositor está ofreciendo. Así que, ¡vivan los eventos! ¿Podemos decir, José, que el año que viene volvemos con todo, sin defraudar a nuestra audiencia? Totalmente, yo creo que sí, ya estamos cocinando algunos temas por ahí muy interesantes, así es que, muy pronto vamos a estar nuevamente, accediendo a, pues a mucha información, muy bonita, muy padre, que vamos a hablar de todo un poco, como ustedes ya saben, y por supuesto que vamos a regresar, Betina, promesa de México. Bueno, José, un, palabra, palabra de honor, cariños a todo México. Muchísimas gracias, un abrazo a todos, que se mantengan con mucha salud, como siempre, y estamos en contacto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!